Este es un plano, el objetivo de Misión TIT tiene un ámbito muy bonito en el cual es cortar esa brecha de diferencia o más bien de espacio que le falta a la gente capacitarse en lo que es la programación. Entonces todo este objetivo de este plan es con el propósito de capacitar a los colombianos en lo que es el desarrollo de software. Ahora, actualmente también soy docente en otras universidades y cuento con una alta experiencia en lo que es el desarrollo de software en el cual soy partícipe y colaborante y formador de lo que es Misión TIT para la formación de los colombianos. Y espero que se inscriban y puedan ser partícipes de este hermoso proyecto. Gracias por ver el video.